buenas tardes una vez más aquí en un café con quijote y hoy tenemos a un invitado de lujo que seguro que nos va a sorprender con todas sus anécdotas y historias que vamos no nos dejará indiferente buenas tardes flavio hola rodri son buenas mañanas no sé cómo habrás dormido pero estás desubicado es que es que mi programa es por la tarde flavio es que a lo mejor estás en otro país estoy en latinoamérica qué tal rodri cómo estás muy bien muy bien oye pues encantado de tenerte aquí después de conocerte tantos años y la verdad luego son estas cosas que de repente minas y mamia yo a flabio lo conozco aquí por linkedin hace tres o cuatro años digo y nunca lo he traído aquí al canal nunca te has dejado claro con lo que me ha sufrido siempre ahí tienes tu grincha y particular siempre bueno 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 pues nada flavio la primera gran pregunta que hago yo siempre a todo el mundo que viene a mi canal es quién era flavio antes de llegar a donde está ahora de esto desde pequeñito bien qué bonito bueno pues yo infancia friki hijo único muy recluido en casa con mis cómics muchos legos un niño friki viendo películas de terror leía el muy interesante era asquerosamente inteligente no sé por qué luego me eché a perder pero pero era un niño repelente pero muy 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 guay que muy friki llevaba calcetines blancos a los michael jackson reían de mí y luego con el paso de los años me echaron de menos todos así que nada el rey de los frikis básicamente qué bueno 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 y entonces que la infancia ya friki queda claro ello también no era friki era también un poco repelente pero esto si no se entrena se pierde lo de lo de la inteligencia en lo del repelente si quieres siempre puedes serlo bien pues de ahí pasa la adolescencia y nada pues el adolescente friki no lo va no lo puede pasar muy bien así que nada un chaval con mucha sensibilidad seguía con cómics seguía con películas de terror ya el cerebro estaba triturado pero descubrí la música entonces tenía unos grupos de música componía canciones muy chulas muy guays y la verdad es que pensé que mi futuro iba a ser ser como bueno el paul mccartney no el richie sambora que es el guitarrista de bonjovi pues yo pensaba que iba a ser ese a lo español pero bueno no siempre los sueños tiran tanto no 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 es tu papel a lo mejor pues no sé instigar la cultura desde ahí pero y entonces una cosa estudiaste música o simplemente surgió ahí que se te daba bien y diste cuenta de ostras aquí puedo hacer bueno era una edad en la que en vez de bailar haciendo un mongolo en tiktok la gente lo que hacíamos eran otras cosas un poco más productivas y bueno tenía muy en mi círculo un montón de amigos que empezamos a tocar la guitarra así que me dieron clases pero bueno nada nada así en plan universidad o carrera de música pero bueno llegué a tocar medianamente decente la guitarra y luego tenía la voz y luego se volvió baronil y aquí al cine entrevistado pero pero fuera de eso yo tenía la voz muy aguda rodri entonces tenía una voz que vamos ni mujer o sea era otra mujer a con castrati y era muy gracioso era una vocecilla de grillo de hecho me ocurría que tenía el pelo muy largo era una cosa que en el colegio donde estudié no lo entendía muy bien tenía el pelo casi por el culo y tengo la anécdota de ir a venir casi y entrarme unos tíos porque con la vocecilla y el pelo pensaron que era una tía no de tic tic me giro y el tío pero hombre imagínate el hombre barbudo o la mujer en este caso pero bueno cosillas que me pasaban era adorable era adorable era adorablemente friki la verdad bueno y entonces viendo viendo que ya no ibas a ser el paul mccartney ni nada entonces qué hiciste con la música bueno pues con la música en el año 2003 lo dejo en un sentido entre comillas porque siempre vuelto a ella y bueno me doy cuenta de que hay gente todavía más talentosa que yo y por humildad digo esto es como el que escribe y escribo muy bien pero no soy no soy cervantes entonces tuve la humildad y vamos a vamos a estar detrás de lo que es la música quiero estar en la música para detrás y entonces bueno pues empecé a ser promotor de conciertos empecé a hacer festivales y bueno muchos conciertos y eso fue mi ruina rodri me he gastado más de 250 mil euros a lo largo de mi vida en instigar proteger difundir crear música y de hecho este año sacó un crowdfunding en unos meses así que sí porque quiero me gusta también la producción o sea no sólo me gusta potenciar la nivel directo sino que me gusta crear productos bueno le llamo un producto suena un poco feo cuando hablas de música y hablas de productos pero bueno yo creo que se entiende pero oye y cómo conseguiste meterte de promotor para hacer conciertos y demás bueno pues esto yo ya venía de hacerlos digamos que yo ya había llamado a salas diciendo yo tengo un grupo de frikis nos contratas somos muy malos pero le ponemos mucho amor y claro obviamente de eso pues al final es un poco la cabra tira al monte lo que pasa es que te vas profesionalizando yo creo una marca hace casi 13 años que soñando sueños y bajo esa marca empieza a hacer directos y cosas mi intención era crear una plataforma o una idea en la cual eso que es tan difícil que es la cultura y que cuántas veces rodri vemos que además en linkedin se ve y en la vida real en general cuántas personas se han quemado por el camino del emprendimiento cuántas personas que realmente eran muy válidas y que podían haber aportado algo si hubieran tenido un poquito más de suerte o un cliente más se han desgastado no se han quemado eso nos ha pasado a todos y nos pasará al final los que como tú y yo trabajamos de una manera más freelance no siendo autónomos vivimos siempre en una montaña rusa hay personas que parece que viven siempre un eterno éxito porque quieren venderlo así pero bueno los que realmente somos empresarios sabemos que eso no puede ser real hay veces que estamos muy bien y otras veces que por equis razones pues no estamos tan guay y bueno rodri pues eso es básicamente profesionalicé un concepto que era que alguien con talento no dejara de tener apoyo simplemente por eso tan feo que es el dinero entonces yo hacía la locura de conseguirlo de alguna manera le daba la 12 13 claro es casi así me ha arruinado es que me he puesto digamos que yo debería haber sido una asociación directamente no llegué a esa conclusión no era la intención fue como como accionaba pero no era pero una cosa a la hora de cuando estás diciendo lo de que te arruinaste en el sentido de que apostaste por talento que luego no surgió o porque luego una vez en el mundillo es muy difícil realmente conseguir los objetivos bien yo tengo un paso de casi unos 17 años por el mundo del cuenta ajena por las empresas no en empresas muy importantes y hay un momento en el que es en el 2019 que decido bueno 2018 realmente decido decido ser empresario entonces respondiéndote allí en ese momento es cuando decido que no haya una excusa por la cual yo no haya vivido mi sueño y como mi sueño en parte era dedicarme a la industria musical yo me formo en una de las escuelas más prestigiosas que hay a nivel mundial en industria musical ahí lo que me encuentro rodrí es básicamente pues una desazón un hastío porque se rompe la parte romántica de mi sueño es decir me doy cuenta de que efectivamente es una industria y ahí hay más de industria que de musical y eso eso a mí me rompe el corazón yo que soy de escuchar música todos los días de haber hecho pero de las locuras de cogerme un vuelo simplemente para ver un concierto media horas a entonces cuando digo que más ruin es que básicamente el retorno a inversiones es es prácticamente imposible esto es una industria que funciona rodrí como por presión como como el tema de los fluidos en la física es decir si tú llevas diez años o quince años y estás ahí tratada en algún momento haces pum y subes pero le pasa a las bandas te puedes coger una de bota te puedes coger metusta morla te puedes coger un pablo lópez te puedes coger un montón de gente será raro que lo peten con el primer disco otra cosa es que empiezan a ser conocidos pero que realmente sea ese punto de locura no que tienen sólo muy pocos artistas es mínimo y eso tampoco les hace mejores artistas algunos de ellos no o sea yo respeto a todos los compañeros de mi sector porque es el trabajo que hay detrás pero no me gustan todas las narrativas que escucho en la industria musical no creo que se ha dejado muy de lado la calidad en muchos casos no siempre tampoco me quiero poner yo aquí cenizo pero bueno pasa con los libros quiere decir todas las industrias también lo tienen el cine hombre ahí al cine yo creo que mira posiblemente el cine y los videojuegos sean dos industrias que sí que lo hacen muy bien donde realmente suele destacar más pero suele destacar más pero por ejemplo en el caso del cine el cine lleva mucho tiempo sin hacer grandes cosas grandes cosas me refiero tú hubo una época que ahora me parece que yo creo que está bajando es todo era marvel y a mí me encantan los superhéroes de siempre también yo también era muy de cómics y los superhéroes pero llega un momento que de madre mía cuéntame otro tipo de historia no otras narrativas por ejemplo si lo de marvel es increíble porque además si te das cuenta ese es el es que eso sí que describe un poco lo que es el éxito no al fin sacar una película que es la de iron man y ni ellos eran conscientes de que la gente le va a flipar tanto con el downy junior que es un actor que era muy querido no pero pero ostras es que de ahí a lo que ha sido el universo marvel hasta que lo han destrozado porque todo tiene un cénit y es increíble es para analizar no como cuando entra a la disney disney realización no se conseguiría cuando entra disney no y ya la destrozan de hecho bueno a mí hay una peli que me flipa la de deadpool y resulta que la segunda parte tiene dos versiones tiene una versión que es la que todos hemos visto la que te parte la caja por supuesto y totalmente irreverente gamberra y luego hay una versión hecha por y para disney que yo todavía no he visto pero es como súper políticamente correcta en plan de esa no quiero verla pues yo creo que debe ser graciosa como simplemente por ver algo así con tanta censura puede ser brutal de te voy a dar con una flor de pulque es graciosísima en ti súper ácida si le quitas todo eso la disney tampoco sé decirlo si le haces así con la varita mágica de disney y la de la destroza disney disney realización ahí nos quedamos con disney vamos a registrarla vamos a registrar claro entonces estamos ahí y ahora volvemos a la música porque me interesa mucho el tema musical porque es verdad que hace mucho tiempo ya es verdad que la propia billón sello me acuerdo que decía que ya no se hace música que la gente está empezando a consumir contenido de cinco minutos ya los cinco minutos hay otras diez canciones y son canciones que no se quedan que no se retienen que no pasan a la memoria y claro la gente de antes cuando se acaba un disco yo que sé alejandro sanz el corazón partido lleva 30 años y la sigue recordando no o canciones de la debieron ser de súper artistas los roll y los beatles bon jovi etcétera ahora hemos pasado al quédate o canciones que a los diez minutos y ya se están olvidados es complejo porque mira esto daría bus no te quiero robar tanta tanta hora del día robaron aquí hay dos dos conceptos interesantes uno es lo que se llama el long tail o la teoría de larga cola no sé si lo conoces básicamente es tú tienes como lo que es tendencia es como muy rápido no es como si tuvieras una gráfica que es totalmente casi exponencial sube rapidísimo es como lo que ha pasado con tangana y pants es algo que prende y no es brutal y luego va bajando es como la cola de un dinosaurio va bajando y ahí se queda parece que no hay mucho pero es donde entran los nichos no entonces es curiosísimo porque la industria de la música se mantiene realmente de unos derechos que son los de la composición es decir la de los autores de las letras de las canciones también de la composición musical de los dos y eso es lo que mantiene viva toda la industria es decir no existiría rosalía o se tangana si no hubieran asistido antes los beatles o quit ellos son los que pagan la fiesta entonces es curiosísimo porque el mensaje es que rosalía lo peta que tangana lo peta y lo petan son maravillosos como artistas pero la realidad es que no lo petan como lo han petado los otros porque los otros siguen petándolo y pasarán 20 años y lo seguirán petando la diferencia es que cuando ves vídeos por ejemplo que los hay que te ponen la gala de la mtv o los premios de la mtv de cada año y ves los grupos que habían en el 1989 que estaban michael jackson en el año 90 gans and roses no bon jovi winnie houston por poner solamente unos nombres no encima de la palestra y luego comparas con lo que hay ahora pues hombre la foto es un poco tremenda luego hay artistas como le pasó a manuel carrasco cuando él sale en operación triunfo él llega y le dice vale music que era bueno pues este caso la que tenía al label no la discográfica que tenía los derechos firmados con él para sacar su primer disco y le llena dice toma lolo este es tu disco estas son tus doce canciones utilización y me dice como perfecta mi primer disco que llevo todavía queriendo sacarlo me vas a componer tú mis canciones hijo no no yo la vez de todas que le dijeron que ni de coña y llegaron a un punto en el cual él decidió hacer la mitad del disco sí que era compuesto por él la otra mitad él cantaba le daba su toque pero no las canciones cantadas por él bueno pues es curioso porque a día de hoy una de las cosas que más se valora de manuel carrasco es que es uno de los mejores compositores de españa es un poeta entonces es curioso porque es como el mundo al revés es decir quieres crear un producto y yo tengo amigos que se dedican y les va bien en la industria musical pero se han vendido a un sentido muy 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 que me apena es decir porque lo tienen todo si tú escribes increíblemente bien como escritor si tú eres stephen king macho no te hagas un libro como anarrosas que se quiere decir si eres stephen king por dios no te vendas y lo que ocurre es que hay gente talentosa dice bueno pues cuando tenga más talento o no más talento cuando tenga más éxito porque el talento lo tienen entonces haré lo que quiero hacer y la realidad es que no se meten en unas derivas que empiezan a hacer cosas muy raras y muy extrañas no no sé vanesa martín me viene a la mente que yo la adoro y tiene una canción que es como reggaetón pero mal planteada pero ya la letra todo sal es como una canción que sé que no va a tener trascendencia en su carrera le dará un poquito de dinero puntualmente no se subió un carro pero yo me imagino que ella se sentirá orgullosa porque no va a hacer algo de lo que no se siente orgullosa pero es verdad que si ves todo su carrera dices que esto no ni brilla esto va a pasar siendo una anécdotilla va a ser el cargo ese que se mueve ahí en la pradera no del oeste pero bueno no quiero hablar tanto de música que por dios te vuelves loco que como empieces no paro no 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 yo sí que sí que sí que me gusta porque tú eres una pasada en la música y te dedicas a la música tiene sentido que hablemos de la música porque a mí me interesa mucho el tema que has tocado de lo que es la industria y lo que es crear productos porque muchas veces ahora crean productos no o sea yo que sé y te hago y te hago ejemplos de productos desde puedes pensar cuando empezó con teidad los backstreet boys one direction son cosas que son gente que cogen vamos cogemos a cuatro guapitos o cinco guapitos canta bien uno los otros hacen los coros hacen bailes y ya está hasta donde lleguéis desaparecéis y ya está y claro en realidad son esclavos no que ya lo decía prince no cuando se tatuó lo de slayer porque las productoras lo lo encorsetaban no claro es que eso rodri es curioso porque mira cuando te vas yo me dedico a varios sectores no solamente al cultural cuando vas a foros donde hay debates no profesionales te hablo de sostenibilidad te hablo de turismo te hablo de cultura por supuesto incluye la industria musical es recurrente siempre es las mismas narrativas los mismos discursos o sea da igual podría ir dentro de 20 años y te podría decir que podría decir lo que van a decir los profesionales bueno tenemos este paradigma estamos luchando para esto otro y tal entonces me doy cuenta que que al final hay que conocer las reglas y romperlas un poco para hacer que el mundo sea un poco mejor no y quizás esa es mi diatriba no mi batalla diaria porque nos aborregamos con mucha facilidad es decir ya sabes que existen los stakeholders al final esos grupos de interés detrás de muchas cosas no es como la inteligencia artificial ya está bien pero pero está bien es una herramienta más o sea yo no le hago una loa todos los días al word o al outlook y utiliza el correo electrónico ni ni un navegador claro por supuesto que es importantísimo internet de nuestra vida no pero menos todo el día diciendo que gracias internet gracias a internet gracias a internet y ya que la gente se vuelve muy crazy no con el tema de las de las tendencias porque bueno es que te descojonas los expertos de metaverso ya son de ahí ya pero ya no son de metaverso porque el metaverso es caca ya no mola sabes ya no son mis ya no somos amigos del metaverso no entonces es cuanto menos curioso bueno pero mira eso del metaverso está diciendo tú que a la risa y demás pero salió el otro día no que facebook ha crecido un 62 por ciento con respecto al año pasado y ha facturado una barbaridad con temas de metaverso instagram etcétera etcétera entonces eso sigue creciendo no claro es que además ya sabes que somos somos un producto para estas empresas es la data o sea incluso la hay no cuando alguien llega y hace un cuero segundo mete un prom no y hace una búsqueda está diciendo muchísimo de él es que hay personas que meten datos personales te quiero decir le quiero escribir a mi chica esto quiero buscar en quiero cambiar de trabajo le estás diciendo que es un directivo y quieres cambiar de trabajo a una empresa que tiene esos datos eso es muy fuerte sabes porque tú no sabes cómo anotizar esos esos datos personalmente que no para hacer el bien eso eso está clarísimo bueno pero el tema de tener tantos datos supongo que es un bueno la información siempre ha sido poder no sí pero para quién y además qué tipo de información porque si tú das una información errónea sabes la historia de los rothschild sabes cómo se hicieron ultra millonarios y con y con inglaterra con la mitad de inglaterra no bueno hay una familia judía que es poderosísima está en el grupo de los más influyentes a nivel mundial están metidos en todo han financiado todas las guerras de todas las guerras y todos los mandos o sea a día de hoy están metiendo dinero a ucrania y metiendo dinero a rusia o sea es increíble esta familia da para un libro que sepan ya desde ya que les adoro y que no les quiero enemigos les quiero desde aquí sólo contamos la anécdota pero que quede súper súper tal está diciendo la familia y sí que sí que conozco la historia pero no la recuerdo pero cuenta la cuenta de ellos ellos son son prestamistas muy poderosos vinculados a todo tipo de negocios y extremadamente inteligentes y hábiles manejando literalmente el mundo el mundo es una marioneta en manos de este tipo de familias porque son muy poderosas y le da mucho al coco o sea no es como los típicos dios me bueno es que venía a la mente una familia que gobierna en españa que tienen mucha mucha mezcla de primos italia a veces sale alguno un poco rana pero me voy a callar que me estoy metiendo donde la debo bueno volviendo 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 a donde estábamos en esta familia resulta que hay una ley que hace que si tú compras una casa en inglaterra y no eres inglés la casa no sé si a los 100 años oa los 50 no recuerdo exactamente pero más o menos ahí entre los 50 100 años pasa a ser propiedad de la realeza entonces la realeza de inglaterra no es que sea millonaria es que es la más rica del mundo porque si tienes que comprarte una casa en inglaterra por la razón que sea no va a ser tuya si eres español no es como cuando un inglés compra una casa en mallorca o en alicante que es para toda la vida vale que ocurre ellos empiezan a invertir en un montón en inglaterra y en un momento puntual empiezan a vender todas las acciones pero de una manera brutal o sea lo venden todo les daba igual el dinero o sea perdían no sé qué no sé cuánto trata empiezan a vender qué pasa que la gente empieza a decir los rochis que son gente que tiene mucha pasta y mucha información están vendiendo todo esto quiere decir que algo va a pasar vamos a tener un crack del 29 como el caber en nueva york dice tenemos que tenemos todos que vender tenían unos primos o unos apoderados lo que fueran que básicamente lo que hicieron fue comprar todo lo que se iba vendiendo y en menos de 24 48 horas en un tiempo récord totalmente se hicieron los segundos reyes de inglaterra entonces claro cuando alguien dice es que lo más defiende está escrito monedas que no sé que no sé cuánto yo digo pero vamos a ver tú crees que lo más te va a decir algo para que a ti te vaya mejor en tus finanzas o sea entonces al final también rodri la la silla se han entrenado con internet lo que hay internet un 80 por ciento es lo que dice el gurú del gurú del gurú del gurú perpetuamos cosas que son una basura y no ves ese conocimiento que te estalla la cabeza ese consultor por el que tú pagarías un dinero feliz porque dices joder es que este tío está donde me gustaría estar ahora no está 20 años por encima de mi madurez o de mi visión y no ponemos en no ponemos digamos en relieve a séneca por poner un ejemplo nuevo a platón puede sonar un poco abuelo cebolleta pero la realidad es que a mí me parece que es demasiado todo pues muy mediocre o sea hay gente que te digo hay gente que se coge el word que tiene un sistema de dictado se va a unas conferencias le pone el micrófono se oye la ponencia en tiempo real lo pasa por un software de ahí lo pasa a texto y luego hace un resumen de los vale points o lo que sea y con eso publica encima una nota en linkedin hay gente que se siente orgulloso de hacer eso y yo digo es que no lo entiendo o sea has dejado de tener tu marca personal has dejado que un software sea tu marca personal en serio o sea para eso no publiques porque todo lo que se va a publicar va a ser muy parecido al fin y al cabo son dos tres empresas las que hay detrás de la hay a nivel mundial y todas tienen un mismo estilo cuando tú ves una foto hecha por inteligencia artificial sabes que está hecha por inteligencia artificial no hay una que digas wow está melancolado no se aparece que lo ha hecho paula no que claro o sea paula es imposible tú te imaginas a paula la meten en la inteligencia artificial y está ya o sea directamente el servidor salen llamas revienta el código no 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 total totalmente pero claro es luego te quería preguntar sobre todo de la inteligencia artificial todo lo que se usa ahora y más ahora por ejemplo en la música no porque por ejemplo yo creo que fue un post que comentamos en plan spotify no que tú eres muy detidal vale y por no y por la calidad de la música es verdad por supuesto es por supuesto pero spotify sí que limitó o empezó a hacer algo de limitaciones por la ida no para evitar canciones masivas o cosas hechas por inteligencia artificial no de hecho mira si te enseño bueno enseño parte de mi estructura aquí tengo mis mis cacharritos es decir que yo la música la escucho incluso con aparatos especiales para porque vengo del mundo de la alta fidelidad entonces soy un puto loco pero bueno cuál es la pregunta rodrigo cuál es la reacción la pregunta es si la ida está cambiando un poco todo el panorama musical porque a la hora de por ejemplo lo de papá ni cuando le hicieron una canción entera con él que se enfadó porque triunfó más que la coca cola más que él y se enfadó y dijo ala me borro de todas las redes por cosas como hechas con ella vale la idea es un milagro para una persona talentosa y creativa es lo mejor que puede pasar porque realmente va a destacar es decir cuando hablamos de nuestra amiga paula que es la diosa del diseño lo diré siempre vale y existen herramientas como camba eso es genial porque democratiza una calidad mínima que nos tenemos que auto exigir todos eso es transformación digital que todos podemos ser un pequeño diseñador que todos podamos tener ser fotógrafos porque tenemos una cámara en el móvil y podemos hacer fotografías vale pero nunca vas a tener la calidad de un fotógrafo nunca vas a tener la calidad de una diseñadora gráfica entonces al final se va a seguir siguiendo la tendencia que hay que es ese estracismo que da la mediocridad la industria musical es mediocre y es entre otras cosas está gestionada o viene el dinero el stakeholder no es la industria música en sí misma son industrias por ejemplo como la alcohólica porque se ve tanto consumo de drogas en las en las canciones pues porque hay unos intereses de asociarlo entonces si es que te paga la fiesta ese nivel a ese nivel controlan en la producción de una de un disco bueno tú puedes decidir si quieres sacar a una persona con una ideología o con otra puedes sacar a una persona que pertenezca un colectivo u otro la decisión de potenciar una carrera artística sólo depende de una figura que se llama la r y de básicamente el director de una empresa pero ellos lo ven todo como un excel es decir porque los artistas están dando dinero de muchas maneras la industria musical da dinero por la composición lo da por el directo lo da por merchandising lo da por tu imagen lo la índigo por ejemplo sofía lar beli basarte son artistas con una imagen imponente dual y pasa hacen luego anuncios de samsung te hacen anuncios de colonias se te quiere trascienden a su digamos a su arte no también son un físico o una imagen muy reconocible es una marca en sí mismo pero claro no son también porque son porque vienen de la música sino probablemente no serían esas personas que habían salido en sus anuncios ese es donde el punto donde yo creo que a veces se pierde un poco el norte que incluso muchos artistas no sé no se dignifican yo me parecía lamentable en la cosificación que vi por ejemplo en fin de año de artistas especialmente femeninas no una mujer es libre de vestirse como quiera puede ir más provocativa o menos yo no me meto en su cuerpo y es su carrera pero lo que no me gusta es que se use eso por parte de las compañías de una manera como muy sistémica no es como casi un proceder porque al final las empoderan entre comillas pero las empoderan falsamente porque ya se están se están aprovechando su físico se quiere decir a mí me flipa cuando un artista te vuela la cabeza por su canción y luego sea como sea físicamente tampoco me importa mucho que si no me va a gustar más o menos rosana porque no sea mariah carey cuando en los 90 no que era una asfinge no era como como guapísima entonces que rosana también es guapísima pero tiene un tipo de físico a lo mejor menos normativo por entendernos en el ejemplo y a mí o pedro guerra no que es como el cantor está más fe mucho no pero luego vende esa sensibilidad no entonces que a lo mejor alguien se ofende y dice el joven pues a mí pedro guerra me parece rapid vale perfecto lo es para ti no es para mí verdad es verdad pero bueno es un poco eso bueno sí sí pero me encanta todo el tema este que está derivando ahí el tema musical porque a mí a mí me gusta mucho la música y también no soy melómano melómano y escucho de todo pero sí que es verdad que veo que no sé está como algo cambiando no ya no sabes que es real lo que no es real como el reggaeton el reggaeton es un fenómeno en el que todo el mundo escucha reggaeton y sin embargo yo escuchaba arcángel diciendo que el reggaeton es una basura pero que es lo más fácil de hacer sin tener ningún tipo de talento entonces bueno no no creo que sea tan poco fácil o sea que quiere decir todos los estilos tienen su complejidad y hay que hacerlos y además si todo el mundo lo puede hacer destacar ahí porque destacas es decir claro o sea si todo el mundo puede hacer canciones será muy difícil que seas el referente haciendo esas canciones pero existen pocos relevos reales de lo que serían los grandes no tenemos a de él tenemos a chiran tenemos a pablo lópez a manuel carrasco afortunadamente existe talento y ya estoy yendo a lo mainstream obviamente si no me voy a lo masivo talento hay en el jazz en el blues en flamenco en tantas cosas no en tantos estilos y españa más es muy rica nosotros tenemos un folklore increíble te vas al norte tienes la chala aparta que es alucinante por ejemplo el país vasco aquí decir ahí no tenemos un folklore también muy chulo lo que pasa es que la industria musical es muy conservadora mucho y se rompen las reglas cuando alguien pequeñito sigue otro camino y eso le gusta a la gente entonces es cuando de repente llega la discográfica y dice oh me llamas la atención eso está pasando por ejemplo con movimientos como los que inició en el tema de galicia vale vale pues ahora está monra por ejemplo que yo me apuesto que va a ser un artista que lo va a petar en los próximos 10 años y monrano no lo conocemos en madrid es un artista del colectivo el gtbi muy interesante con un discurso muy auténtico una voz muy muy característica y canta en galego y las canciones moran un puñado entonces me da igual o sea no le pongo ni la etiqueta es del colectivo el gtb si es un artista que hace música electrónica si coge el folklore gallego si es un artistazo como la copa de un pino por supuesto que sí entonces da igual las etiquetas de abajo que eso le van a ayudar en su carrera en la realidad es que es un artistazo y yo creo que va lo va a petar y me pasó con 90 fallo poco con eso con lo que pasa es que bueno los artistas son complicados pero me pasó con maría rosalén tuve la suerte de verla la primera vez que actúo en madrid le invito a un cantautor que se llama lucas lucas pezmago e hicieron una canción muy bonita se me ha vuelto por el humo y recuerdo porque en aquel momento llega el friki que lleva la cámara así es que siempre sigo muy friki entonces iba a los conceptos y lleva una cámara estás de sony pequeñitas y lo grababa todo 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 y la y la grabé y lo primero que me vino a la memoria o sea o no a la memoria a la reflexión fue esta chica tiene barrio en las cuerdas vocales tiene arena tiene tiene todo cuando llese a rosalén aparte que es inconfundible porque es alucinante como canta es que tiene una garganta que tiene tiene algo tiene un color que es único o sea es única y a mí me recordaba mucho al modóvar o sea digo esta chica podría estar con alejando sanz cantando podría estar con quien quisiera o sea con julio iglesias o sea digo es que tiene una voz que vale para todo pues no me he confundido vamos es que pero tampoco sea un genio te quiero decir es que era obvio es que la genia es ella es imposible ver a miguel ángel o a la vinci y no fliparlo macho cuando ves un genio lo identificas no o sea y en el caso y la industria tiene gente muy brillante rodrí lo que pasa es que el tema está el único tema está en que la industria tiene la capacidad de hacer que personas que tengan incluso ese mismo talento no se desvíen y si lo que el mensaje es no desvíate así si tú si tú si tu mensajes tienes que ser normativo tienes que hacer esto tienes que hacer esto otro cuando yo estudiaba industria musical todo el rato me dieron una formación en marketing digital brutal y todo el tema de influencers y todo el tema de facebook todavía no era meta y el tema de instagram nosotros ya sabíamos que tick tock lo iba a petar mucho antes porque esto era antes de la pandemia pero obviamente la industria tiene un big data y se va haciendo todas las tendencias y apuesta por ellas pero a la hora de la verdad rodrí decías madre mía tío dónde está la esencia sabes de todo lo que lo que tienes que hacer es decir nos hemos vuelto todos locos porque no hablamos de música porque a mí en la industria musical no me hablaban de música sabes me hablaban de herramientas me hablaban del éxito me hablaban de medir métricas me hablaban de todo pero nadie hablaba de música vas a a un montón de lugares que son foros de industria musical y en muchos de ellos lo que tiene que ver con la calidad de la música no es un eje de de conversación es que es absurdo o sea no sé explicarlo o sea es como no sé te metiste en una escuela de marketing de negocios a lo bestia con el nicho música no o sea esto música pero hay que conseguir vender el número de hijos con estas herramientas en estas redes y con estos recursos no pero es que claro la industria musical no pues el corto plazista qué o sea cuántos escritores su primer libro ha sido su mejor libro pues muy pocos o sea cuántos directores su primera película ha sido su mejor película también muy pocos es decir la genialidad o sea cuántos años tarda picasso en hacer un guernica es decir no no era ni su estilo o sea es un cuadro totalmente que podríamos decir que es un milagro entonces el arte tiene mucho de milagroso cuántas mujeres han sido calladas durante siglos sólo porque eran mujeres y no han trascendido sus libros es más bueno te has visto el nombre de la rosa o la película o el libro no al final cuánta sabiduría cuánta sabiduría cuánta sapiencia de tiempos antiguos hemos perdido no porque se ha considerado el eje o sea probablemente fliparíamos con esos libros si los tuviéramos a día de probablemente serían la mejor guía para no perdernos en el siglo 21 eso está claro y crees que con la llegada de todo el tema de las redes sociales ha permitido democratizar la música y que gente con no tantos recursos llegue muchísimo más lejos sí pero eso lo veo bien quiere decir o sea quiere decir el hecho el hecho rodrigui sí sí o sea claro entiendo que lo que está muy genial o sea el hecho de que alguien o sea a escribirse se aprende escribiendo a no sé a poner post en linkedin se aprende poniendo post en linkedin aunque algunos te digan que tienes que hacerlo con no sé cuántos emoticones tantos hashtags y tal historias no porque no publicas un post bueno sabes preocuparte de la forma que te el contenido igual es más importante no lo que tienes que decir más que como lo dices pero sí rodrig claro eso es lo eso es lo maravilloso y además mira eso es lo peligroso y te lo uno con la reflexión que te está haciendo antes cuando yo entraba en estos en nuestras formaciones de industria musical tan específicas o el rollo o las salidas típicas serán oye te vas a una de las 5 discos 4 grandes discográficas que hay que serán mayors que son como las que tienen el pastel son el 80 por ciento el negocio warner universal music son y usaban bmg son las grandes o te metes en una tecnológica en una vintage facebook tiktok instagram lo que fuera no google ese era como el sueño que vendían y ahora recientemente hace un año empiezan a hacer casi dos empiezan a pulirse empiezan a llegar en facebook y dicen no es que ahora ya no nos interesa tanto el metaverso o sea o nos interesa el metaverso nos cargamos a todos los que venís de redes sociales a todos a todos sus altos directivos se dan un 80% plas y dices de qué te sirve haber apostado tu vida a una impresión que te da pasta transformado en algo muy específico y de repente los top o sea los lugares soñados donde trabajar te dicen que ya no vas a trabajar ahí porque ya no les interesa como un eje ya para ellos los negocios ya lo tienen resuelto de otra manera automatizado o ya no necesitan posicionar una cosa por ejemplo fritz porque es que no sé ni cómo se pronuncia yo ni lo he probado eso 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 va a ser un fracaso o sea es evidente es que no que va a aportar esa esa red social si ya es una más si además hay personas que ya nos queremos menos no más ya ya hemos pasado por ese amor adolescente con las redes sociales y ya y ya empezamos a cambiar ciertas cosas no todos hemos tenido yo creo que algún momento hemos dicho a tomar por culo linkedin y te pasas cuatro meses que dice que no entro sabes que estoy con mis amigos de tomando cervezas y que en el mundo nos acaba sabes que eso es un poco un poco así entonces rodrig creo que ahí hay hay una lección porque pasó con el metaverso está pasando con la ley es decir creo que hoy en día en lo que llaman un polímata o sea una persona que se dedica a muchas cosas y que tiene esa flexibilidad tan camaleónica es importante porque al final decían o hay un debate que dice que en eeuu google dice que la universidad prácticamente no sirve para nada y que ellos van a crear como una pseudo es como una universidad un lugar de e-learning unas formaciones para que sean más estén más enfocadas realmente a la parte matemática y a la parte productiva que tiene que ver con las altas tecnologías pero esto es horroroso porque cualquiera que sea inteligente sabrá que la alta directiva de google han estudiado en stanford te quiere decir o son de ley mighty entonces es un mensaje que hay que coger con muchísimas pinzas pero la gente le encanta el mensaje en el cual le dicen que todo es rápido fácil y que es porque ellos lo merecen eso es maravilloso es un mensaje que cara muy rápido y que es muy vendible cuando la gente lo que tendría que hacer es producirle urticaria a mí no hay cosa que me fascine más me considero adicto con vende humos o sea cuando veo estos vídeos de youtube además rodrig como ahora no porque me cuido más pero he tenido años que trabajaba de día no con clientes con tratar una vida más normal y luego estaba hasta las tres las cuatro las cinco de la mañana currando en ese silencio en el que ya no tienes notificaciones y me volvía muy creativo bueno pues yo no sé cómo me identificaba el perfil por ser hombre por la edad por estar currando que me saltaban un montón de vídeos de un colgado es un chico rumano que te enseña a ligar y te lo juro digo madre mía este hombre es de verdad yo creo que es hasta que hasta comete delito por lo que dices sabes es que es como porque me salta a mí este pringado o sea dijo que he hecho yo para escuchar este hombre no bueno rusos que te dicen aquí con un helicóptero para no enviarte de un tren o no sé qué no sé cuánto quieres tío o sea es increíble o sea la fauna que hay o sea pero claro tienen que tener su público porque la publicidad de youtube barata no es o sea que está claro y bueno en el tema de producción musical y demás hay gente que haya llevado así muy potente y demás o gente que te ha salido rana bueno rodri esto es doloroso una pregunta dolorosa es como se suele decir no te quiero decir la verdad pero no te quiero mentir no a ver he trabajado con artistas maravillosos porque tienen que tener algo si no no trabajo con ellos no es un tema de ego es un tema de criterio profesional entonces eso no quiere decir que sean más o menos exitosos sino que siempre he primado el arte a lo que sería el negocio sí que he trabajado como un manager de algunos artistas y algunos de ellos les va bastante bien de hecho viven de la música borja borja niso por ejemplo es un pianista autodidacta que le va muy bien o sea llenas estadios estadios como pianista pero si llena teatros y nada teatro con quinientas mil dos mil personas él empezó haciendo un tributo a el ubico yo nadie y la y bueno le fue muy bien porque al final el ludovico puesto que un concierto no te baja de 80 a 100 euros si alguien te da una alternativa por 10 15 euros hombre obviamente no toca como el otro pero pero bueno se le va a acercar no no pero si era autodidacta menudo mérito no no tenía un mérito tremendo tenía un mérito tremendo pero bueno discrepamos en ciertos enfoques al final un manager no es la persona que tiene que dar una palmadita al artista es el que tiene que hacer de poli bueno y muchas veces de poli malo es mamá y papá tienes que tener los dos roles y los artistas son geniales son maravillosos yo no podría vivir sin su arte pero lo peor de la música también son los artistas en el sentido de ya no hablo de la persona que está detrás pero viven un carrusel emocional brutal ya te cuenta que viven de su creatividad y la creatividad no siempre están las musas entonces es muy duro ellos tienen mucha dificultad de lidiar con estas presiones y al final el manager suponiendo que sea manager porque ha habido muchos roles que yo he hecho dentro de la industria musical pues sufre también mucho se lleva muchas cosas que no se ven y que no se deben de ver tampoco ya no está bien que alguien hable mal de un artista sea como como sea e incluso cuando las cosas no han ido bien yo mis artistas pues oye he ido trabajando con ellos y ya no trabajo me ido quitando de ellos y luego los artistas creen que ellos tienen que ganar dinero pero no sus equipos es decir no entienden ellos si van a un concierto quieren cobrar si su canción tiene éxito quieren cobrar royalties no entiende que si alguien está trabajando su éxito es decir si alguien es un consultor de marketing de branding por lo menos marcas es muy parecido a otro tipo de consultores les estás guiando y les estás llevando a ciertas cosas pues tú también deberías cobrar claro todos se creen que tú debes ser el inversor o sea como yo soy tan bueno tú tienes que financiarme es que ese no es el punto eso es como si un business angel coge a una startup y es tan mágico que no solamente les pone pasta sino que les pone contactos y les pone conocimientos ese business angel prácticamente no existe o sea sería maravilloso que a mí me llegara mi hija en flavio mira tengo tanto dinero quiero invertir en tipo el cronte que hacemos bueno de hecho me ha ocurrido recientemente y le dije le dije a un gran profesional le dije que no le dije donde tenía que invertir el dinero porque creo que es una responsabilidad cuando alguien te da dinero no así que bueno a veces pasan estas cosas raras y quedan un poco random pero yo soy muy ético para algunas cosas bueno está clarísimo ahora ya yo creo que ya va a ser un momento venga de que hagas lo de compartir pantalla que va a ser la primera va a ser la primera vez que alguien comparta pantalla porque esto va a ser el momento expande valor un poco de lo que haces no de lo que estás o no vale pues bueno no espera te voy a contar algo antes de la cuenta cuenta no es bueno te voy compartiendo bueno mira yo siempre he sido muy discreto rodrí entonces muchos de mis éxitos que son notables y son importantes no lo sé no lo sé manifestado me gusta ser muy ninja me gusta que la gente no sepa dónde estoy ni a qué médico porque porque estoy con algún tipo de clientes a veces que son personas muy apoderadas y tampoco me parece elegante eso de hacerte siempre una foto con alguien que es tu cliente o que podría ser tu cliente solo para que te vean como exitoso te pongo un ejemplo yo entrevistaba prácticamente todos los ministros de turismo de américa latina durante fitur a mí me preguntaban oye nos hacemos una foto y decía no aquí decir no me ha ganado esta foto te he hecho una entrevista pero pero no soy meritorio no he hecho todavía nada tan grande por tu país como para merecer hacer una foto antiguo el día que lo haya hecho por supuesto tomar esa foto porque saldrá de manera natural pero no será para vendérsela a otros como algo citoso sabes no me gusta que se prostituya la imagen de los demás o que se utilicen yo tengo fotos con muchos artistas y no las no las pongo nunca tenía en redes ni nada de hecho tardo años normalmente en hacérmelas y es normalmente el artista el que me dice flabio hombre qué tal no sé qué hoy nos hacemos una foto venga vale y surge de él pero o de ella no pero no no lo busco como una herramienta de generar un espejo falso no de no me gusta creo que no existe nada más elegante que vestir por ejemplo ropa de marca que no tenga marca no sé si me explico a mí el cocodrilo me horroriza o sea el ch me horroriza ese estilo ese estilo es el branding silencioso o algo así que llevas cosas que no tienen ningún distintivo pero que son mega marcas pero que no necesitan decir mira llevo louis butón simplemente eso es un estilo silencioso pero cuéntanos cuéntanos esto que está haciendo entonces rodrí básicamente a finales de 2023 decidí hacer un cambio y creo que algunos amigos lo estáis empezando a percibir es decir siempre publica linkedin siempre soy activo pero primero me había vuelto un poco grinch porque saltaba estaba muy irascible con todo el vendo mismo con todas las cosas que no me gustaban que nos venden todo el rato constantemente historietas ahora me un minuto que voy a cerrar el correo porque si no nos vamos a volver locos y y decidí pasar a la acción de la visibilidad entonces estoy trabajando en varias webs en un blog que va a ser muy gracioso bueno cuando lo saque de alguna entrevista de la te devuelvo esta y la y te gustará la temática del blog te va a parecer curiosa es más probablemente la hagamos grupal será así como una sesión de estas de de alcohólicos anónimas y nada el caso es que en mi locura pues hizo una cosa que todos tenemos acceso pero que nadie hace que es básicamente un form es un formulario en el que te cuento mis locuras pero sobre todo me gusta que la gente me hable de ellos pero antes de que me hablen como te suele ocurrir tanto en linkedin no que te llaman a la puerta y te ofrecen un servicio y dices hoy me parece guay porque soy agencia y puedo ofrecérselo a alguien te puedo su contratar pero coño es que creo que no sabes a qué me dedico entonces me vendes una cosa como han pasado recientemente digo oye está muy bien pero le esto claro y me llegas a profesional y me dice honestamente me he dado cuenta de que he llamado a la puerta errónea es más que lo que te voy a contratar bueno aquí aquí básicamente alguna reflexión por si la gente me conoce no lo que digo es una promesa de oye esto te va a llevar 20 minutos es terrible pero tienes que pasar por sus 20 minutos si lees esto yo me comprometo a darte aquello que tú me pidas sin ningún coste obviamente algo que sea razonable no tienes una mentoría te la voy a dar necesitas que te ubique en algún tipo de estrategia pues lo hacemos entonces hablo de mi perfil hablo que vengo del mundo de la empresa a nivel alta dirección como ejecutivo y todo lo que ha sido mi paso por las grandes empresas ya que me dedico al día de hoy porque eso no lo sabe la gente normalmente me dedico a crear eventos de empresa también hago por supuesto eventos culturales también diseño toda la parte de bodas es decir toda la parte técnica de una boda cuestiones musicales porque al final la gente que pues no lo entiendo dice cómo haces moda si haces una venta empresa yo pero si es un evento digo qué diferencia de los técnicos son los mismos el equipo es unidos el mismo hay que ir a un lugar tienes que alquilar lo que más me da si es más para bodas o es más para un evento corporativo final el concepto es lo mismo es tratar con personas y hacer bien tu trabajo soy experto en temas de industria visual es decir todo lo que es home cinema alta fidelidad soy un absoluto friki de hecho de los más frikis que existen en españa esté muy reconocido y muy valorado en ese sector que fue el que dejé cuando empezó a ser empresario pero aún así hecho cosas muy potentes ejemplo el año pasado gané una licitación pública para el ayuntamiento de ibar para mejorar la acústica un recinto hecho hasta un gimnasio con una dotación visual entera hace unos años arco vendas salas de cine o sea hay el tempo que es una sala muy bueno está en la zona de plaza de cubos en madrid el tempo club hizo una parte de mejora de los sistemas digamos de sonido que tiene el propio club o sea hay una empresa en alicante que se dedica al e-commerce y que es una de los partners de google que les hice su estudio de podcast el año pasado o sea hago cosas como ingeniero no porque entre otras cosas soy teleco que no todo el mundo eso es una cosa que te quería preguntar de digo eres eres teleco digo porque te has ido nos hemos ido por la rama música pero hiciste telecomunicaciones hice teleco por supuesto porque mi sueño era ser productor musical yo quería mi señora estar detrás de una consola de mezclas y grabar bandas ese era mis sueños ser productor mis padres me dijeron hijo todo esto mira te vamos a hacer te vamos a hacer el regalo de regalarte la formación donde tú quieras alemania o eeuu o donde consideres que lo vas a flipar nosotros te pagamos en la mejor formación que existe a nivel mundial eso pero tú antes tienes que tener una carrera de verdad y entonces me dijeron que es lo más parecido que hay y dije pues mira esta comunicación visual está teleco y me dejan teleco vale y ya está así que me metí en teleco información actualmente soy un formador en unos planes de los next generation que durarán como mínimo hasta el 2026 yo creo que se van a ampliar y a otras formación digital con los chavales les abro la cabeza y les hago entender que les están teniendo mucho humo y que no dejen de ser ellos mismos y que siempre aprendan haciendo no entonces trabajo muchísimo el tema del turismo me di cuenta rodrig que la cultura es muy importante y es lo que puede cambiar la vida de una persona generalmente no es casi la palanca que la puede cambiar con el trabajo duro pero la pero el turismo es algo que vertebra muchas cosas es como unas palanquitas que tocan industria tocan deporte tocan cultura quien no asocia argentina con el fútbol oa brasil por ejemplo oa catar ahora no bueno pues hay como cositas que trascienden y me gusta por eso el poder que tiene por eso también hago cositas con países con destinos turísticos me encanta y bueno me defino como un conseguidor soy un conector nato me encanta conectar personas pues aquí aparece flavio con chan 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 bueno con easy jet pero bajamos dentro fuera del momento de publicidad tienes este señor ya el mayona es mayona correcto entonces mayona muy joven oye tú mayona muy 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 bajo tú eres muy alto las dos cosas no los dos somos bajitos bajitos el de atrás es alto bajando con la bolsa y es bajito pero es muy grande y nada pues mira coincidí con él en londres y nadie le hacía ni ni puta bola él iba a buscar financiación para una peli se fue para allá para hablar con un con un inversor o con un estudio y ahí y ahí le concedimos y le dije pues tío y el tío flipaba porque no estaba acostumbrado a que nadie se le acercara no porque eso era una foto friki no en una foto para utilizarla pero luego pensando en el 2023 dije rodrílio coño macho tío oye yo también soy muy tonto o sea es una cosa no no explotarlo y otra cosa es como que no ha pasado sabes ese momento lo tengo no es amigo mío él no me conoce es así el de esta foto pero mola porque la vida muchas veces me ha conectado con personas que admiro posteriormente incluso los he trabajado con cliente como proveedor como equis cosas nos han juntado en proyectos y yo a lo mejor les he enseñado una foto y les he dicho oye no te vas a acordar de esto pero pa y entonces les estoy a cabeza pero es una foto que nunca enseña tampoco de primera porque me gusta que haya una una narrativa me gusta guardar esos secretitos no y por qué no y por qué no lo pones para crear autoridad ya de primeras porque creo que la autoridad también se hagan haciendo persona antes que profesional y me gusta la conexión que tenemos todos en linkedin la gente que de hecho este año me propuesto reducir enormemente la persona mis contactos de primer orden los quiero conocer a todos y los que vea que no hay una comunicación ya no hablo de que me vayan a aportar algo a nivel negocio sino que no sé ni quiénes son pero no los quiero porque prefiero una red con 200 personas que sé lo que sois que no las que tengo que no me aportan la verdad siendo siendo sincero x cosas la industria musical hemos hablado mucho de ella con lo cual creo que no me tengo que definir pero aquí me ves en el estudio uno de abbey road abbey road es el estudio donde grababan los beatles es el estudio de grabación más famoso del mundo aquí se ha grabado la banda sonora del señor los anillos aquí han masterizado discos de dos ha grabado alejandro sanz ha grabado manuel carrasco bueno es muy top este estudio y bueno pues ahí me ves en la en una sala que es muy difícil acceder a ella y nada pues ahí estoy liándola contarte voy a ser codirector bueno ya estoy siendo de un congreso de adopción humana esto es brutal imagínate lo que puede cambiar la vida una persona que un niño o una niña la adopten en una persona abandonada que viene de otro país y tiene un futuro mejor entonces es un proyecto que me sumé alrededor de noviembre y lo tengo todavía un poco las sombras pero más o menos en marzo salimos con todo con marca con web con y me parece que es precioso porque es una forma real de poner en acción cómo podemos cambiar tú sabes lo de lo que pasó en navidades con una acción que hice yo con una usuaria de linkedin que se llama money r y es veo un post yo la sigo a ella porque me parece interesante es una chica que tiene afasia es decir tiene una discapacidad que le afecta al habla la lengua se le mueve un poco entonces no vocaliza muy bien y luego tienen los deditos un poco como tronchados es como que los diez camochados es como que no tiene la mano digamos como con ella no podría hacer esto con los dedos vale entonces se le rompe un teléfono que consigue tres años antes de samsung lo consigue en un concurso y ese teléfono era su puerta literalmente al mundo entonces algo y algo vídeo de eso hace sí claro ella coge y la y pone un post y hace habla básicamente de lo que es una brecha digital si yo esto se me ha roto si yo no tengo acceso a internet mi mundo se desvanece porque ella además es experta en marketing la gente está confundida porque se cree que la chica no rige y la chica tiene un cerebro privilegiado te quisieras muy inteligente lo que pasa que obviamente por le cuesta expresarse y tal pero es muy locuaz muy muy inteligente y yo veo que pone un post en linkedin y veo lo típico ocurre en linkedin dos likes que no cuesta nada venga nena si te apoyamos te apoyamos no o sea yo lo vi eso y veía que no tenía nada de tracción y le dije por mis huevos que te consigo el puto teléfono de los cojones ella quería el folder que es un teléfono que se desdoblan dos entonces la otra mitad la podría convertir en teclado entonces aunque tienen los deditos que no se le mueven bien como tiene un teclado mucho más grande sí que podía conectarse por eso quería ese teléfono vale y es un teléfono me vale una pasta pues es una malta en samsung bien que dice yo dije chicos no me creo que con toda la gente que somos en mi red no podamos todos conseguir este teléfono ponemos todos un euro solo que es un café coño sabes y levantamos el puto teléfono digo pero etiquetamos también a la marca etiquetamos a varias fundaciones y yo hice un post y etiqueta un montón de gente muy influyente me echó un cable iván que es un gallego que cuenta historias que es maravilloso no sé si le conoces está marta alamani también que se implicó desde el primer momento son una serie de personas que realmente fue fueron a fuego qué pasa que yo quería tratarlo a nivel directivo no quería hacer algo viral desde ticto o desde abajo y haciendo que la gente opinamos que cabrones porque no no quería que atacáramos directamente a la parte de arriba bueno pues en menos de 48 horas mi posto había llegado al al ceo de samsung españa se compartió casi 250 veces pero no es el número de veces es el tipo de personas que compartió altos directivos etcétera qué pasa que conseguimos el objetivo en menos de tres días él el móvil sale de españa no sale de samsung paraguay sale de españa y se regala desde samsung la próxima semana esto o en las dos próximas semanas va a salir incluso en medios de comunicación entonces qué es lo bonito obviamente yo no lo he querido comercializar ni me parece que era el objeto objeto es que tienes una auxiliar y una usuaria que tiene pues una brecha digital por viendo un país desarrollado es mujer tiene discapacidad y no es súper capaz es una tía súper brillante sabes y merecía tener eso y me pareció muy inspirador fue muy bonito yo quería haber creado una plataforma para haber hecho algo más grande pero ella me pidió que no por una razón que era básicamente que no quería comercializar el tema de su discapacidad o entrar en un punto de una línea roja y me parece respetable así que haremos una nota de prensa explicando algo que me parece que ha sido muy bonito y para mí ha sido empezar el año con la superacción pues súper bien porque es verdad que lo vi hace 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 poco y y lo vídeo y vuestro es que guay pues oye flabio dejamos aquí la entrevista pero ahora tú y yo seguimos hablando tranquilamente y al final ha sido intenso y ha estado guay eres un crack y madre mía ya lo decía al principio y lo raro es que no haces o sea me he quedado alucinando de todo lo que haces que has aprendido hoy de mí cuéntame y cierra con eso rodri háblame un poco me he aprendido he aprendido que eres una persona muy especial muy multidisciplinar en el sentido de que eres una mente muy inquieta y que intentas abarcar todo pero intentas y lo igual lo consigues es muy conector que eso a mí también siempre me ha gustado definirme así porque además yo creo que soy un potenciador de las personas con las gentes que las que estoy alrededor las potencio y llegan a lo que quieren porque les doy muy mucha no sé creo mucho en ellas y yo creo que tú te veo que seguramente eres muy así y eso está guay porque quiere decir que es una persona muy auténtica así que con eso me quedo flavio ole ole gracias así que nada pues oye un placer gracias cortamos la entrevista ya para nuestra audiencia y tú y yo seguimos hablando vale vale chau chau